¡Uy, ahora empieza la guerra! Y de verdad se dan, ¿eh? Mira eso, se dan pero fuerte Hay uno en el medio que se ha caído Van como 4, 5, 6 que se han caído Bueno, algo más, imagínate De estos lugares tan raros Uy, se cayeron varios, ¿eh? De verdad Bueno, ya viste la guerra de los vikingos